Hola, muy buenos días, los saludo a su amigo Chuyín. Fíjense que ahora que llego de mi paseo y... Bueno, estuve un tiempo que no estaba atendiendo mi jardín. Hoy te lo voy a enseñar nada más lo bonito, ¿ok? Lo bonito que encuentro cuando llego a mi casa, porque estuve casi... Estuve alrededor como de más de un mes y medio que no atendí mi jardín. Bueno, por... Sí, diferentes circunstancias. Unas por enfermedad, otras porque tenía que salir, otras porque la lluvia y no atendí mi jardín para nada. Y ahora que no está lloviendo, ya llego de mi paseo, pues veo... Lo descuidado que está todo mi jardín. Pero a la misma vez encuentro también algunos buenos resultados de algunas plantas que podía antes de irme. Y en este caso es este hermoso rosal. Miren nada más qué lindura de rosal. Veo... Llego, me pongo a regar ahorita las plantas en la mañana y veo esta preciosura, mire. Ahorita la voy a presentar a otras, mire. ¡Wow! De verdad que es admirable. Es muy admirable la creación de Dios. De cómo nos da tanta belleza para que nosotros, nuestra vista pueda disfrutar. No nada más Dios nos da la vida, sino que también nos da para que nosotros podamos disfrutarla. Y en este caso, la creación de Él es muy hermosa. Déjenme olerlas, a ver cómo huelen estas. ¡Ah! Huelen delicioso. Huelen... Un aroma bien exquisito. Estos hermosos rosales. Ahorita les voy a presentar... De cuando me fui no había... No tenía floración, apenas querían brotar algunas. Ahorita les voy a enseñar las coronas de Cristo que me brotaron. Pero una hermosura de color y de... Muy grande. Ahorita les voy a enseñar para que la vean. Mire, planté alrededor de unas 100 coronas de Cristo. En una ocasión que hice un video, tenía bastantes para poder sacar. Entonces, este... Hice una plantación grande, como más o menos unas 100. Mire, todas están casi floreando. No casi, sí, con todas están floreando. Pero... Mire nada más, qué lindura, bebé. Qué lindura de flores. Ahorita, déjenme poder me acercar. Es que lo que pasa es que... Tengo las plantas aquí. Las tengo como si estuvieran... Fueran plantas silvestres. Porque todo está... Como si fuera una selva ahorita mi casa. Mire. Qué hermosura de... De... De flor. Mire. Ahorita para donde quiera que le ponga el video. Usted va a notar la hermosura de tanta corona de Cristo. Mire. Todas me están floreando bien de hermoso. Mire. Allá que ya es de otro color diferente. No sé, esta vez si la puedo acercar. Mire. Estoy retiradito. No me puedo meter. Como le digo, que parece una selva ahorita en la casa donde yo estoy viviendo. Ahorita parece una selva. Porque le menciono que la descuide por algún tiempecito. Entre un mes y medio a dos meses casi. Ahora. Mire mi geranio. Qué hermoso geranio. Mire. Aquí va saliendo otro. No. Sí. Sí. De veras que... Todos los días yo pasaba... Cuando estaba aquí en la casa. Salía a ver mis geranios. A ver si ya iban a dar flor y todo. Y no me daban. Y ahora que los descuide. Vengo y los veo. Y es una hermosura. ¿Eh? Parece como si estuvieran contentos que ya estoy aquí. Mis plantas para que yo las pueda atender. Como pidiéndome a gritos. Chuyín. Chuyín. Por favor. Ayúdanos. Mira como ya estamos. Las plantas. Las enredaderas. Porque yo puse una enredadera alrededor del... Del alambrado. Puse una enredadera. Entonces... Usted sabe que cuando hay mucha agua. En este... En este mes hubo mucha agua. Mucha lluvia. Entonces... Creció exageradamente. Exageradamente creció toda la hierba. Eh... Ya hice... Hace rato hice un video. Luego lo voy a pasar. De todo. Cómo está la casa. De cómo... El descuido que... Que tuvo que pasar. Por diferentes circunstancias que ha pasado. Van a ver los resultados. Que quedan. Cuando uno descuida por un tiempo. Un jardín. Sus plantas. Todo lo que usted quiere. Cuando lo descuida. Los estragos que llegan a pasar. Por esos descuidos. Pero... No es por... Falta de querer... Hacerlo. Sino que por las circunstancias. Como le digo. Por enfermedad. Por la lluvia. Y pues... También necesitaba un paseito. Que tenía que dar. Que sea un fin de semana. Pero mire. Aquí están las... Lo... Lo bonito. Que encontré. Hoy te voy a presentar más cosas. Espérenme. Mire la banda. Qué bonita está. Mire mis... Otras flores. Ya. Hasta los gallos. Ya como que me están dando la bienvenida. Y aquí está la pared. Donde les menciono. Que está toda la... Es... Este... Este se llama... Se llama... Se llama... O la... Yo la conozco como... Esta planta. Que está en la pared. Se llama como... Ah... Se me olvidó. Algo como de... Bueno. Ahorita que me recuerde. Entonces. Mire. Aquí. Entre la selva. Poquita lo voy a decir. Entre la selva. Puse una semilla. La vez pasada. La dejé allí. Y mire la flor que salió. Esa es una forma de enredadera. Entonces. Ahora. Que ya estoy aquí. Este. Voy a comenzar a limpiar todo. A quitar toda la selva. Y comenzar a hacer. Que se vea. Otra vez. Bello. Como estaba. Y como ustedes lo habían visto antes. Mi jardín. Ahorita déjenme pasarle. Otras flores que están... Que están floreando. Ahorita. Y que se están poniendo muy bellas. Mire. Encuentro los claveles. Bien hermosos. Miren. Ahora. Ya sabes como. Cuanto tiempo lo descuide. Estuve. Fue mucho tiempo. El tiempo que lo descuide. Pero pues. Se regaron bien. Porque por la lluvia que hubo. Hubo una lluvia. Algo como. Ya tiene mucho tiempo que no pasaba. Aquí en el sur de California. Ya que hubo un tiempo de escasez. Pero. Ya volvió a la lluvia. Y eso es algo muy bonito. Porque pues. Ahora las plantas. Tienen. Agua buena. Y también. Pues ahora falta el cuidado. De uno. ¿Verdad? Mire. Aquí les voy a presentar. Otros. Otros. Geranios. Mire. Estos geranios tan bonitos. El color. Mire. Hasta sembré unas cebollitas. Bueno. No eran cebollas en sí. Luego les voy a enseñar esta. Esta. Esta yo la planté. Con los desperdicios que quedan de las cebollas. Luego les voy a enseñar en un video. Cómo lo hice. Mire. Hasta ya va a echar flor. Todo lo que. Todo lo que me perdí en el tiempo que anduve. Anduve fuera. Y que no pude atender mi jardín. Pero mire. Ya lo estoy viendo. Mire. Mira esta corona de Cristo. Mírala nada más. Qué hermosura. Se acuerda que le enseñé cuando la compré la vez pasada. Que es esa que tiene. Cómo están. Las estas. Partes donde sale la flor. Mire. Nada más. Qué hermosura. Ya había acabado de dar flor. Y ahora que regreso. Mire. Nada más. Qué lindura. Wow. Ay. Ay. Chuyín. Lo que te andabas perdiendo. Mire. Esta otra corona de Cristo. Mire. Mire. Nada más. Pero tienen una flor. En cantidad. Hoy te la aprendí a enseñar. Otra que está bien grandota. La flor. Mire nada más. Qué hermosura. Wow. Dice uno. Dice. Como dijo el perro. Wow. Mire. Qué chulada. Wow. Mire. Están. 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 Están hermosas. Color rosita. Ahorita le voy a enseñar. Otra corona de Cristo. Que tengo aquí. Mire. Cómo floreció esta. Y mire que. Mire que cuando. Estaba aquí. Yo salía todos los días. A ver. A ver. Cuándo iban a comenzar a florear. Mis. Mis coronas de Cristo. Las otras que había puesto. Y pues no. Nada. Y mire ahora que llego. Está todo. Todo. Súper floreado. Súper bonitas. Mire. Como les digo. No cabe duda. Que la creación de Dios. Es muy hermosa. Muy. Pero muy hermosa. Mire. Qué lindura. Wow. La verdad que No hay palabras Para toda la belleza que Que Dios nos da De veras Es muy hermoso Y en este le voy a presentar otro geranio Mire Allí están los resultados No, si de verdad que Me estoy llevando mi sorpresa ahora que veo todo ¿Me llevé la sorpresa? En ver como está todo mi jardín Todo descuidado Me da la sorpresa de tanta floración que tengo Mire Hay mucha floración Que bonito Ahora nada más es cosa de limpiar todo mi Todo mi jardín Todos mis maceteros Para que otra vez esté bonito Como lo dejé Mire la floración de un ciruelo Como está Está todo lo que da Tiene mucho Mucha flor de ciruelito este Y lo tengo en un bote Mire Otro geranio Tengo geranio De diferentes colores Este le voy a enseñar otro que tengo ya A ver Mire Esta salia Por tanto tiempo que yo quería que floreara Y no me había floreado Y ahora que llegué estaba bien Estaba bien tupida de flores Wow Mire Tengo otra Ahorita la voy a enseñar Pero ya terminó la floración Aquí te le voy a presentar otra que tengo aquí Mire Ahora tengo este otro geranio Mire rojito Mire Mire Ahorita la voy a presentar este Este macetero Lo 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 pintó O sea estaba todo Era de cemento Puro cemento blanco Y mi esposita Linda Lo Lo pintó A mano Mire que bonito quedó Con brocha y todo Ahorita estaba todo descuidado Todo porque Como les menciono Anduvimos Anduvimos Fuera por diferentes circunstancias Pero Ahí está Ya estamos aquí para Poder otra vez cuidar De nuestras hermosas plantas Mire nada más este Esta flor Esta flor Esta flor es la Esta que se llama calancho O calanchoe Mire Otro tipo de calancho Otro color de calancho Otro color de calancho Acá está Mire Mire Hay muchos tipos y colores De calanchos Tengo aquí la corona de cristo En flor pequeña Es lo que le estaba mencionando A una persona Y le estaba contestando Porque Me estaba mencionando De que Ahí Su corona de cristo Da flor Encima de una flor Da más flor Mire Este es el tipo Que tiene eso Es que hay diferentes tipos De corona de cristo Como les menciono Que hay Flor grande Flor mediana Flor chica Chiquita Y flores que crecen De una encima de otra Y hay otras Como les mencioné Que hay unas Que no dan No dan hojas Así como esta Sino que dan La pura flor Mira que bonitas son Mira aquí están Mis parones de cristo En el bote Ya le falta agua No va a poner Y mire Ya mi alcatraz Ya va a echar la flor Ahí está ¿Se acuerda Que el que tengo en agua? Pues ahí está Mire Ese que tengo en agua Ahorita va a ver Mire Estoy bajando poco a poco Para que vea Mire Está bien hermoso Aquí tengo otro color De geranios Y otro estilo Mire para que lo vea Mire Está bien lleno Mire Muchas Flores Nada para que vea Que hermosura de flores Aquí el arbolito Que ¿Se acuerdan que Que podé? Mire ya como está Bastante lleno Mire este Tengo que Tengo que irlo guiando No lo pude guiar Porque no estuve aquí Para guiarlo Pero ahí está Que hermosura De plantación De flores Ay Es Se queda uno sin palabras Bueno Ahí es la hora del chiste La hora del chiste Llega Llega un viejito Al doctor Un viejito Ahí llega Llega y se sienta Esperarlo al doctor O sea que ya le dijeron Que pasara Ya está esperándolo Al doctor en el cuarto Y cuando llega el doctor Le dice Dígame señor ¿Cuál es la razón De su visita? Ay doctor Ay doctorcito Fíjese que lo que vengo Es porque Esta pierna Me duele mucho Ya el doctor Lo revisa Y todo Y le dice al doctor Mire mi estimado señor Lo que pasa que Es por la edad Y le dice El viejito dice ¿Y cómo puede ser posible Si esta otra Tiene la misma edad Y no me duele? Bueno Ay Chuyín Y sus chistes ridículos Bueno Los saludos Amigos Chuyín Y recuerde Que le da consejos Para el mantenimiento De sus plantas De principio A fin